Y hablando de disidencias de la FARC, pues se pudo conocer el fin de semana que el gobierno nacional y las disidencias de la FARC no pudieron instalar la mesa, es lo que nos dicen, no pudieron instalar la mesa de diálogos de paz, no sabemos bien por qué fue entre el gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central de la FARC, no pudo instalar, pero se dieron a conocer los nombres que estarán en esta mesa tan importante para todo el territorio colombiano. Los delegados de la mesa de diálogos de la paz del gobierno nacional son los siguientes, Camilo González Pozos, coordinador de la delegación, Gloria Quinceno Acevedo, defensora de derechos humanos, delegada del gobierno, Fabio Valencia Cosio, partido oposición al gobierno centro democrático, Carlos Murgas, empresario, Pedro Arenas, líder ambiental, Óscar Salazar, líder social, Feliciano Valencia, líder indígena, de la Reserva Activa de la Policía, Luis Novoa, quien es el director de derechos humanos de la Policía Nacional, el coronel de la Reserva Activa de la Policía, Jenny Calvo Olmos, Luzdari Landazuri, representante de las víctimas, Jessy Arteta, colonista, Germán Rodríguez, delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y también tenemos la lista de la Delegación del Estado Mayor Central de la FARC, André Avendaño, jefe de la delegación, Leopoldo Durán García, Sebastián Martínez, José Tomás Ojeda, Fernanda Briseño, Alessander Farfán, Franco Ramírez, Daniel Chacal, Arley González, Diego Fernández, Arley González, me suena al parecer, Arley González, Arley González, parece que me suena, Arley González parece que hubiera sido como comandante financiero en el departamento de Arauca, Arley González, que creo que era el que estaba con alias Arturo, alias Ernesto, pero él tenía un alias que se me olvida en este momento, este alias, alias Arley González, Arley González, bueno, me suena, estaré averiguando a ver si es el mismo. Acompañantes permanentes, padre Elías Soto, de la Conferencia Epicosbal de Colombia, Humberto Chiquilla, Consejo Mundial de Iglesias, señor Raúl Ronzende, representante especial, adjunto del Secretaría General de las Naciones Unidas en Colombia, y la señora Edelma Gómez, delegada de la Misión de Apoyo y Proceso de Paz de la OEA. La lista de los señores representantes de la comunidad internacional y testigos de la reunión es el embajador Carlos Eduardo Martínez Mendoza, representante por la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Cherbeis, encargado de negocios y jefe, adjunto de la delegación de la Unión Europea, Loise Wilson, jefe adjunta de la Embajada de Irlanda en Colombia, Troy Lemming, primer secretario de la Embajada de Noruega, y Philip Lüisterberg, enviado especial del gobierno suizo. Estos son los nombres que integran esta delegación, este proceso de paz que se viene adelantando en el territorio colombiano con las disidencias de la FARC. ¿Me suena a Arley Cabecilla? Sí, me suena, me suena aquí en el departamento de Arauca, como dices, lo tengo acá, pero se me olvida el alias, este, alias Ferley, alias Ferley, no sabemos si es el mismo, que recordemos que él salió vivo de este ataque que hizo, este bombardeo que hizo la Fuerza Aérea aquí, junto a Rondón, cerca de Rondón, y alias Ferley nos decía la información inteligencia que entregó a las autoridades, que a él estaba ahí, pero alcanzó a escaparse, no sabemos si de pronto fue que se desmovilizó, se entregó a Adley a Ferley y me suena, no sé si es el mismo, el que está en este listado.